Cocina Mira, los ingredientes para este falso conejo Hacemos falso conejo y para eso necesitamos un cuarto de carne de res Una taza de arroz Una taza de arvejas Una taza de pan molido Una cucharada de orégano Una cucharada de perejil Un diente de ajo Media cucharada de comino Media cucharada de pimienta Y dos cebollas Dos tomates Dos vainas de ají amarillo Papa Ahí está cantidad necesaria Aceite cantidad necesaria Sal cantidad necesaria Y para el chuño puti Una taza de chino de romeo remojado Una taza de queso criollo Dos huevos Y eso es todo Pe Y dos huevos Pe Pata Ala Pe Y vos Pe Fuera Pe Ya, ya, ya Aguantame Bueno señores Vamos a arrancar Ya mismo Sabes que necesito Aquí mismo Aquí lo vamos a hacer El otro platito de estos ¿Tenés otro platito de estos? Fabriñi Sorry que te moleste Ahí está Para ponerlo Gracias Fabriñi Ahí está Mirá ¿Qué voy a hacer ahora? La carne ¿Ya? Lo primero Obviamente les tengo que mostrar Que acá Ya tengo las papas ¿Ok? Porque si no, no cocen nunca ¿Ok? Ya tengo las papitas ¿No? Unas dos papas holandesas Que voy a utilizar ahora Si vos querés Y a mí me gusta mucho Utilizar los papines Papa Emilia O papa gourmet Que son las chiquititas Igual queda bárbaro Y aquí tengo el chuño Que ya está remojado Amartajado Y lo que estoy cocinando ¿Ya? Ahora ¿Qué voy a hacer con la carne sushi? Como este pedazo es muy grande Muy largo ¿Ok? Yo creo que le voy a dar A la mitad Vamos a cortar la mitad Para que no sea mucho Ahí está Y ahora Le vamos a dar de golpes ¿Eh? Te compras uno de estos martillos Si no con el fondo De una De una sartén ¿Ok? Y le das de golpes Ahí está Porque tiene que estar Bien suadita la carne Esa es la idea Ahí está Le doy la vuelta de nuevo Y le damos Dígame Ok Mira Y le voy a poner sal, pimienta Le voy a poner un poquito de pal molido Y vamos a apanar Le estaba dando de golpes a la carne ¿Ves? Ahora le puedo dar un poquito más de golpes también Para que se vaya pegando el pan El apanadito ¿Ves? Y le voy a poner pan Pan molido ¿Ves? Le pongo pan molido Por ambos lados ¿Ya? Bien, bien apanadito Esa es la idea Que quede bien, bien apanado ¿Ok? Y una vez que está bien apanado Lo voy a guardar en la heladera En realidad en el congelador Para que tome temperatura ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que Bueno, van a estar un poquito más frías ¿No? Y el choque térmico Cuando lo vaya a cocinar Van a quedar mucho más ricas ¿Por qué? Porque primero vamos a sofreír esto Y luego vamos a terminar de cocinar en el caldo ¿Ok? Esa es la idea Vos haces eso con el resto De las De las Eh Tipo milanesas Pues ¿No? Son carnes apanadas ¿No? Seguís haciendo esto con el resto Y cuando las tengas listas Las ponés en la heladera Y las dejás reservando ahí Yo voy a seguir haciendo esto con la carne ¿Ok? Después Vamos a seguir haciendo esto con la carne ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a cortar unas verduritas ¿Ya? Ahí está Ahí está Mira, voy a ir cortando un poquito de tomate ¿No? Con casé Sin culpa Pero con piel En este caso En Tiritas Esto es para la salsa Que viene con cebolla Ya mi Tomatito En julianas Ahí está Y luego voy a hacer lo mismo Con la cebolla Para hacer una Sarsita ¿Ok? Acá tengo un poquito de cebolla Voy a usar esta Esta Que es más chiquita Más simpática Corto la mitad Ahí Voy a cortar la cebollita ¿Ok? Vamos a mezclar acá Y luego le vamos a poner Sal Pimienta Un poquito De aceite Y es con eso que se acompaña Ahí está Me encanta Bárbaro Ahí tengo un poquito de cebolla Creo que le voy a poner un poquito más Listo Cebollita Tomate Para la sarsita Sí, yo creo que con eso basta Listo Ahora Esta de acá ¿Qué voy a hacer? Vamos a seguir cortando Y voy a Voy a dejarla Para hacer la preparación Con el ají ¿Ok? Así que dejo Está acá Tengo acá otro pedazo De cebolla Que puedo utilizar Y con esto Vamos a hacer un sofrito Ven aquí tengo un poquito más de cebolla Ya Esto es para darle sabor a la preparación Ahí está Ahí está Listo Para ti mía Mira como se mueve Mira como baila Para ti mía Mira como se mueve Mira como baila Mira como salta Le vamos a poner un poquito De los ajíes Si es que necesita un poco de agua Para hidratar Le pones un poquito de esta agua Hidratalo un poquito ahí Ahí está Y mientras Laura nos ayuda Yo te voy a decir ¿Por qué ella puede ayudarme? ¿Por qué ella tiene tanto conocimiento en cocina? Porque ya pasó los cursos en Lidia Avenida San Martín Calle 5 Este final pasillo 1 Instituto Gastronómico de las Américas Está en más de 10 países Tiene millones y millones de sucursales Alrededor del mundo y Sudamérica Es increíble la educación que te va a brindar Si vos querés aprender a cocinar Si vos tenés el hobby para aprender a cocinar O si vos simple y sencillamente Te obligaron a cocinar Porque tenés que comer Tenés que ir Todas las opciones son buenas Si querés ser un chef profesional Y aprender las mejores técnicas Y los mejores platos Y por supuesto preparaciones Tenés que ir ahí allá mismo Ya sabes Los chicos de cocineritos Ya están pasando las clases Increíble Laura ya está terminando Su segundo año ¿No es cierto? Ya Laura va a ser chef profesional Van a poder compartir conmigo también Y otros docentes Que tengo como colegas en Lidia Y pasar buenos momentos Y aprender a cocinar Y señoras y señores En agosto Se viene la carrera De chef profesional Cocinero profesional Intensivo Lo que hacías en un año Lo vas a hacer Hasta fin de año Vas a terminarlo así ¿En serio? ¿En serio, Desi? O sea que Eso, Desi ya se inscribió ya Ya hay una inscrita ahí Para la carrera de chef profesional Ya sabes Si quieres ser un cocinero profesional Un chef profesional Anda allá mismo Bueno Tuti Tutimundi Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a sacarle el... ¿Sí? ¿Un poquito? Ahí está Un poquitito ahí Y ahora Tiene el excedente Voy a dejar ahí Un ratito que evapore Y le voy a poner un poco de aceite Mientras tanto Acá yo ya tengo aceite caliente Y voy a sacar de... El freezer ¿No? Mis carnecitas apanadas ¿Qué voy a hacer yo? Le voy a pedir a Laurini Ahí que aliste un... 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 Un platito con papel absorbente Y... Una freiraza, querida amiga Le voy a traer aquí un poquito de... Cuídate de acá ¿Esta o esta preferís? ¿Esta? Dale, toma Tu pinzita Y ahora por este lado Yo le voy a poner un poquito de aceite Este ya tiene aceite Le voy a poner un poquito de aceite acá ¿Ya? Y aquí vamos a hacer el sofrito ¿Ok? El sofrito, ¿se acuerdan? Que les dije Vamos a poner esto Que ya está en pasta Con la cucharita Acá tengo cebolla Le voy a poner un poquito de sal Comino ¿Qué más? A ver, a ver, a ver A mover la colita ¿Qué más, qué más, qué más? Esto es para el ajo Ajo ¿Eh? En el orden cronológico En el que va a ir incorporándose Y un poquito de perejil Le ponemos Le voy a poner encima el perejil Fresco Listo Eso es todo ¿Qué hago entonces? Ya está caliente el aceite Vamos a probar ¿Cómo hace? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? Echale, échale A ver Está buenísimo Está buena la temperatura Listo, ¿eh? Porque ¿Cuál es la técnica? ¿Es la misma técnica que el silpancho? Mira Lo que está haciendo Laura Digamos, es freír la carne Como se hace el silpancho Como se hace la milanesa Pero a diferencia en el falso conejo Luego termina de cocinar con el ahogado ¿Ok? Así que después nos vamos a poner un poquito de caldo de res Ahí para hacer un ahogadito Y que termine de cocinar ahí Mira ¿Qué voy a hacer yo acá? Mientras ella fríe El apanado de carne Le voy a hacer la cebolla Morada La voy a sofreír ¿Ok? Cebollita morada Ahí está Voy a dejar un rato ahí ¿Ya? Que sofrea bien la cebollita morada Va a empezar a soltar sus sabores, sus jugos Y generalmente la cebolla morada Tiene de hacer dulzona ¿No? Tiene de hacer bien dulzona Entonces eso va a aportar sabor a la preparación ¿No? Me encanta Voy a aumentar un poquito de volumen al máximo Ahí está Ay, me encanta Y luego, cuando vos veas que ya está más o menos la cebollita morada Le vamos a poner el ajo ¿Ves? Le pongo el ajito Sofreímos bien el ajo Con la cebolla morada ¿Ves? Esto solo lo puedes conseguir con estas tramontinas Espectacular Mira Me encanta Bueno, ahora aprovecho ahí Le voy a poner un poquito de sal Para que empiecen a sudar Las cebollitas Y el ajo ¿Ok? Entonces empieza a salir un poquito de sus jugos ¿No? Así luego le incorporo el ají Y a esta preparación le voy a poner un poquito de azúcar Para que no sea muy picante Ahí está Dale, gracias Gabriel ¿Ves? Listo Empieza a ablandarse Y le voy a poner Mira Comino Una buena cantidad de comino Comina boliviana Tiene que comer Ahí está Le voy a poner El ajícito Ahí está El ajícito que Te molimos Mira ¿Eh? Claro Ahí Y ahora A esto Le podés poner un poquito De caldo de res ¿No? Le podés poner un poco de caldo de res Para darle sabor O simplemente Un poquito de agua Y que se vaya haciendo el guisito ¿Qué voy a hacer? Le voy a poner eso Y luego al final Al final le pongo las arvejas ¿No es cierto? Y la carne pues ¿No? Para que Este Se termine de cocer Mira Le voy a poner el agüita ahí Vamos a dejar que se cocine esto Por Dios Y la vieja en santa Increíble ¿No? Si yo Se me hace agua la boca Que la comida boliviana Es la mejor del mundo Siempre digo lo mismo Ahí está Mirá ¿Sabes qué? No puedo con mi carácter Le voy a poner un poquito de agua acá ¿Ves? Para sacar lo que sobra Lo que queda en el vasito Así lo lavo un poquito Lo limpio un poco Y no dejo nada acá Utilizamos todo Toda la preparación Bueno señores Vamos a seguir con esto ¿Qué me falta acá? Les quiero mostrar El arrocito ¿No? Como cualquier arroz Graneado ¿No? Lo sofreímos con un poquito De aceite Le puse ajo Agua El doble de su tamaño O mejor dicho El doble de la cantidad de arroz Le evapora el agua Y lo tapamos ¿Ok? Lo tapamos un ratito Este caliente Lo tapamos un rato Y ya rompe hervor Y no fue maíz Ahora esto Ahí está Esto Es lo que hicimos con el ají ¿Ok? Y ahora le voy a poner Un poquito de azúcar ¿Ya? Ahí está Y ahora es sencillamente así señores Miren Vamos a prender este lado De la cacerola Ahí tenemos este lado Y ahora ¿Qué voy a hacer yo? Voy a poner A ver Tengo una segunda Voy a poner Mis carnesitas Estas que ya habíamos sofrito Acá ¿Ves? La voy a poner ahí Y le voy a poner Todo este caldito Dentro ¿Ves? Para que terminen de cocinar Uy Con todo este caldito ¿Ves? Con el ají amarillo Y demás Y acá vamos a aprovechar Y vamos a hacer el chuñoputi ¿Ok? Mirá lo que es eso Por Dios Y la Virgen Santísima ¿Y ahora qué voy a hacer ahí? Le voy a incorporar Un poco de orégano ¿Ya? Orégano molido Un poquito de orégano molido Para darle flavor Vamos a mezclar bien Ahí está Y esto va a ir espesando solito ¿Ok? Se va a ir cocinando Y la carne se va a ir ablandando Que es la idea ¿No? Que quede bien blandita Al final Al final Cuando esté ya casi Al final de la cocción Le vamos a poner Le vamos a poner Las arvejas ¿Ok? Ahora ¿Qué voy a hacer yo Por este lado? Le voy a poner A mi ensalada A mi salsa ¿Ok? Le voy a poner Mirá Un poco de aceite Ahí está Aceitito A la salsa Ahora después del aceite Le voy a poner Un poquito de sal Ya Y le voy a poner Un poquito de pimienta Pimientita Y acá le pongo Un poco de Ahí está Un poquito de Vinagre Mezclo bien esto Y lo dejo reservar Lo siguiente ¿Sí? A ver Chan, 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 chan Chán Voy a hacer el puti ¿Esto? Vamos a hacer acá Tengo la jornadita Y ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a poner un poquito De aceite aquí Ya Aquí ¿Ve? Y voy a poner El chuño Y ya tengo cocinadito Mirá, ¿Ve? Chuñito Ahí está Me encanta Y a este chuñito Le vamos a poner huevito ¿Viste? Primero le voy a poner Un poquito de sal ¿Ok? Le vamos a dar un poquito De sabor Al chuñito ¿Ok? Porque lo cociné Sin nada ¿Ya? Vamos a mezclar bien A ver Le voy a sacar esto Porque A ver Mezclo un poquitín Ahora sí Ahora Voy a mezclar bien Y Le voy a poner El huevo Y el queso Yo tengo ya prácticamente Listo todo ¿Qué voy a hacer acá? El puti ¿Ok? Tengo el chuñito Ya cocido Lo que le voy a hacer ahora Es poner los huevitos ¿Ya? Y al final Al final Le voy a poner El queso ¿Ok? Primero el huevito ¿Ya? Cascamos los dos huevos Se los ponemos ahí Y mezclamos bien ¿Ya? Y al final Antes de servir Le voy a poner El El queso Para que se funda Con la temperatura Que agarra el chuñito ¿Ok? Usted haga esto en casa Yo ya tengo todo listo Las arvejas Todavía no las voy a poner Esto sigue cocinando Mirá como va espesando Por el pan que tiene Este La carne Lo voy a seguir cocinando ahí Y antes de servirlo Unos cinco minutitos Le pongo las arvejas Ya esto está pronto Mirá Le voy a meter el quesito Al chuñito Mirá eso Ya le pusimos el huevito Y ahí en caliente Se va a ir derritiendo No se preocupe Se va a mezclar con el chuño El huevito Por Dios Esto es Esto es otro nivel Me encanta esta preparación Bueno Acá tengo el arrocito Y ahora ¿Qué voy a hacer? Vamos a servir ¿Ya? ¿De qué se trata la historia? Se trata la historia así Voy a servir Eso Me gusta Me gusta la actitud de Enrique Que vamos dice Voy a poner una papita ¿Ya? Voy a poner Arroz Porque vamos a hacer tipo una cama Pues ¿No? De arrocito De papa Carbohidrato Ahí está ¿Ve? Y ahora le voy a poner Chuñito Ustedes no se imaginan Gracias Este Diana Por haberme pedido este plato Es espectacular Lo voy a hacer Más seguido en casa Hace mucho tiempo Que no comía falsito Con esto Me encanta ¿Ve? Una buena cantidad de chuño De chino puti Bien generoso ¿No? Y la comida boliviana es así Bien generosa ¿Ya? Y ahora Miren Le voy a poner Su pedacito de carne Encima Mirá lo que es eso Y ahora Con este cucharo Le voy a poner El juguito ¿Pues no? Si el juguito no funciona Uy Miren lo que es eso Por Dios y la Virgen Están bien Qué locura Ahora Mirá Le voy a poner La sarsita ¿No? Esta ensaladita Ay Para darle frescura Mirá eso Qué pinta que tiene Esta sarsita Ahí en un costadito Y ahora perejil ¿Ah? ¿Qué tal señores? ¿Qué tal ese Falso conejo Impecable Mis compadres Duranzo Falso conejo Pega Venga Vamos a probar ¿Dondera? ¿Dondera? Venga 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 Pruebe Pruebe Mira ya está servido Listo Rico Terminado El chuño puti Y el Falso conejo Chale Oh Oh my Oh my Corta un pedacito Sacate con jugo Con chuño puti Y vamos a ver No sabes lo que es Mira la sarsita Esta Sí Con mi Y no le dijo nada Completo la comida Y no le dijo nada Y de repente Llego Pito Qué cagada Bueno ¿No? No le dijo nada Nunca dijo ¿No? Nunca dijo Nunca dijo Nunca dijo Nunca dijo Nunca dijo nada Redes sociales Enhorabuena P.A.T. Buscaros en el Facebook Y en los comentarios vas a ver Si no la viste Y ves que en los comentarios está el video de la cocina Y podés hacer este espectacular ¡Balsacones! Así cerramos la cocina enhorabuena Nos vemos mañana ¿Verdad? 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 ¿Verdad?